Bueno, conocemos otras noticias. Más de 7.500 guatemaltecos han viajado como trabajadores temporales a Canadá. Cada vez más guatemaltecos logran alcanzar una oportunidad laboral como trabajadores temporales en Canadá. A la fecha son más de 7.525 con nacionales beneficiados. Durante el presente mes, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que hay otros tres vuelos programados. El siguiente es el 19 de agosto, en donde 175 trabajadores saldrán del país con rumbo a Canadá. El siguiente el 20 de agosto con 188 y por último el 29 de agosto con 175. Los guatemaltecos que viajan bajo la modalidad de trabajadores temporales pueden quedarse por periodos de 3 hasta 24 meses. Y al regresar tienen la posibilidad de recibir un nuevo contrato y volver a Canadá. Estos se tramitan a través de empresas privadas y recientemente por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. En 2019 fue un total de 8.399 trabajadores guatemaltecos los que viajaron a Canadá. Según la proyección, se espera que a diciembre del presente año esta suma se supere.